listo bienvenido entonces vamos a ver acá voy a compartir también la pantalla y primero que nada quisiera también comentarles que yo soy experto en esta temática de linkedin para empresas y también para marca personal y he formado personas en distintas partes de latinoamérica en norteamérica y también acá en españa y qué pasa con linkedin y porque es una temática de muchísimo interés es que esta es la red social profesional más grande del mundo con cerca de 700 millones de usuarios precisamente en méxico tiene casi 13 millones de usuarios y aquí te puedes poner en contacto con personas que son dueños de empresas directivos gerentes reclutadores y es un gran espacio porque es como si tú dices un gran evento donde puedes contactarte con el grupo de personas que pueden ser tu target y funciona tanto para personas que están buscando empleo como para personas que apuntan a potenciar su marca o aquellos que buscan vender a públicos especializados profesionales como coaches como consultores e inclusive aquellos que van a vender empresas ya que también te permite buscar a empresas por sector o industria e inclusive está por tamaño de empresa está por cargo puedes buscar a las personas objetivos estas son temáticas que en serio son bastante extensas ya que yo suelo dar bastantes cursos muy completos sobre esta temática sin embargo el objetivo de hoy tiene que ver con el generar la visibilidad tengo entendido de que previamente han estado trabajando lo que son las temáticas del currículum y también el conocer los elementos básicos de el perfil de linkedin y por qué esto porque me encanta esta parte ah bueno también quisiera hacer una pequeña mención que aparte de esto hay más de 30 millones de páginas de empresas y regularmente bueno de manera mensual participan 310 millones de usuarios en esta misma plataforma entonces la clave en linkedin y aquí es donde voy a poner un punto importante es que a la hora de buscar empleo o inclusive a la hora de emprender o a la hora de que tú vayas a utilizar esta plataforma para ponerte en contacto con tu persona objetivo es que tienes que generar esa visibilidad tienes que lograr que las personas te reconozcan y eso te lo voy a explicar también un poco más adelante la clave aquí o lo que he logrado trabajar hay por cierto está una sección de comentarios que si tienes cualquier pregunta sobre lo que yo estoy mencionando ahora lo voy a estar respondiendo en la parte final esta parte es importantísimo porque me encanta poder hacer esto lo más interactivo posible pues claro aclarar todas las dudas que puedan tener obviamente estas son temáticas un poco complejas pero quiero y en lo que es la temática de la visibilidad si logras ver acá yo suelo recibir muchísimos mensajes de personas de distintas partes que se ponen en contacto conmigo para o bueno porque necesitan o porque me han reconocido en cuanto a mis publicaciones o mi interacción en linkedin la gente compra más allá de cómo vendes en linkedin si tú generas la visibilidad necesaria y logras generar ese impacto la gente te va a reconocer y va a contratar también tus servicios pero entonces esto requiere estrategia y hay tres puntos clave permíteme verificar algo por acá listo ok perfecto ok y para trabajar en material de linkedin para poder sacar el máximo provecho hay tres puntos clave ok el primero es generar esa visibilidad el segundo es el saber relacionarse con las demás personas y el tercero es el general impacto y quiero explicarte cada uno cada uno de estos elementos y lo voy a comparar con el día a día la vida diaria me explico imagínate que tú estés en un evento un evento bastante grande y en el que en este tú te pones en contacto con el gerente o el dueño de una empresa donde tú quieres trabajar el hecho de que te presentes con esta persona le obliga a tener que contratarte realmente no porque generar esa diferenciación en materia de habilidad las personas contratan porque te genera confianza es más en más del bueno entre el 70 y 80 por ciento de las vacantes de empleo nunca son publicadas esto de un de parte de un estudio que viene de adeco eso lo hicieron hace unos años el y esto este gran parte este gran mercado es el que se conoce como el mercado oculto de trabajo entonces qué pasa y cómo entro o dónde entra en juego linkedin es el que este te da la red de contactos si tú eres capaz de generar un perfil relevante es decir un perfil que un reclutador o un gerente o un dueño de empresa que sea de tu interés lo vea y diga oye es la persona que están buscando eso es lo que te va a ayudar pero para eso necesitas construir muy bien un perfil con tu propuesta de valor luego de esto a nivel de relaciones es la aprender a hablar con las demás personas para generar esta confianza muchos de los errores y tal vez hayas utilizado linkedin porque he visto varias personas que dicen que linkedin no les ha funcionado hay visto otras que sí pero lo que hace la diferencia que es la forma como yo me relaciono con las otras personas si yo soy lo suficientemente hábil social y cuando me pongo en contacto con este gerente puedo llegar y captar su atención puedo llegar y buscar la forma de generar la confianza suficiente y que esto me pueda llevar a mí una oportunidad de empleo pero esto no es responsabilidad del evento el evento te permite ponerte en contacto con estas personas lo que va a permitir generar oportunidades eres tú así que entra en juego aquí la habilidad de generar relaciones y por último bueno también está la visibilidad imagínate que tú estás casualmente en ese evento y hay muchas personas pero tú te vas a una esquina en donde nadie te ve qué va a pasar vas a poder hacer negocios vas a poder contactarte con empresas que te interesa necesitas buscar medios para poder ser visible a tus personas objetivo además es importante que tú también sepas con quién conectarte imagínate que tú también estás en ese evento y de repente estás en un espacio donde dices oye ¿con qué me voy a poner en contacto? de repente dices bueno voy a acercarme a esta chica y resulta que haces un mal abordaje porque no te diste cuenta que aquella chica estaba saliendo con otra persona también así es en LinkedIn si buscas recursos humanos te van a aparecer más de 350 mil perfiles y muchas veces también cuando yo le pregunto a la gente cómo busca empleo me dicen yo mando currículum en todas partes postulo por OCC y no recibo respuesta y yo pregunto ¿con qué reclutadores te estás poniendo en contacto? con las personas que venden es otra historia pero con las personas que buscan empleo yo les pregunto eso y es que el gran error es que intentamos contactarnos con cualquiera y la cuestión es no ponernos en contacto con cualquier reclutador sino con los reclutadores que pueden estar más interesados en un perfil como el mío si yo soy del sector bancario del banca tengo que contactarme con reclutadores del sector bancario eso se va a reducir mucho entonces ¿cuál es el punto clave acá? es que voy a abordar lo que es la primera temática que es el de la visibilidad el de los otros espero que lo hayas podido trabajar hasta este punto si no y si tienes alguna pregunta sobre esta temática al final me encantará poder explicarlos un poquito sobre cómo funciona cada una de esta dinámica aunque no lo podré abordar de forma completa el punto en esta presentación está en la visibilidad y date cuenta que esto funciona tanto si buscas empleo como si apuntas a vender o si estás desempleado pero apuntas también a dar consultoría porque tienes amplia experiencia o que lo puedes también aprovechar vámonos a ir o vamos a ir a la parte o a la sección en donde tengo el perfil de LinkedIn ¿qué pasa con la visibilidad? es lograr que este perfil que es el tuyo sea visible para tus personas objetivo dicho de otra forma yo les había mencionado hace un momento sobre el mercado oculto de trabajo en LinkedIn tiene varias secciones bien delimitadas lastimosamente no es muy intuitivo pero tiene muchísimas pero muchísimas opciones por ejemplo está la sección del perfil está la sección principal es donde tú vas a ver las publicaciones de toda tu red de contacto de personas a quienes te siguen aparte de eso también tenemos la opción de ver a nuestra red de contacto o la parte de red y aquí yo tengo aquí tengo sugerencias de contacto puedo ver los contactos que me que me mandan invitaciones mira que por ejemplo las personas se ponen en contacto conmigo porque han visto mis aportes porque genero esa visibilidad date cuenta que ellos me contactan estuve presente en tal actividad es decir esas son estrategias que hago yo para generar esta visibilidad y como esto me contactan muchas otras personas tengo la sección de empleos que ya voy a explicarte un poco sobre cómo funciona esta parte tengo la sección de mensajes y la de notificaciones donde me aparecen cómo están interactuando las personas si te digo que no es necesario tener un tipo de cuenta premium y también te comento que la sección de empleos es lo que menos funciona a la hora de buscar trabajo en LinkedIn me explico acá para publicar una vacante yo reclutador le tengo que pagar a LinkedIn para publicar una vacante y resulta que bueno tarda algo de tiempo para darme los resultados y resulta que me es más fácil como reclutador buscar de una vez a los postulantes y me sería más fácil ser visible por otros medios qué te parece si en vez de postular a la vaca a las ofertas de empleos en esta sección voy y me pongo en contacto de una forma mucho más activa con las personas que son relevantes para mí esta es la mejor manera de poder buscar empleo y con eso quiero mencionarte que eso del mercado oculto de trabajo si tú buscas en Google te vas a encontrar que hay 13 millones de resultados de más le voy a dar aquí imágenes y el mercado laboral funciona básicamente como un iceberg esta fracción este 20-30% es lo público es lo que tú vas a ver visible obviamente dada la redundancia en OCC en computrabajo publicado en LinkedIn o en los medios de prensa esto es una fracción es precisamente donde la mayoría de las personas buscan empleo y donde menos empleo hay por lo tanto es donde es más complicado poder quedar además hay filtros hay algoritmos que se llaman applicant tracking system que clasifican a los perfiles y le muestran nada más una fracción de los currículum de los postulantes para una vacante y pueden haber 300 o 200 postulantes y el reclutador terminará viendo cuánto 10, 20, 30 pero una fracción muy bajo en otras palabras yo la perspectiva que suelo utilizar yo la cual yo suelo explicar es más de estrategia hay muchas personas o asesores laborales que te podrán decir la clave a la hora de buscar empleo está en tu currículum no no la clave en cómo tienes que buscar empleo está en generar que ese currículum sea visible y lograr que las empresas te puedan contratar a ti a través de este que está acá este mercado oculto de trabajo cómo funciona ese mercado de trabajo y cómo y por qué está relacionado con LinkedIn voy a comenzar a explicarte distintos medios y también quiero mencionarte en la forma como vas a ser visible para estas empresas ok uno de los medios que pueden utilizar algunos reclutadores es que en vez de pagarle a LinkedIn ¿por qué no busco a los postulantes de una vez? supongamos que tú seas eh gerente de marketing ok gerente de marketing supongamos que yo reclutador quiero contratar a alguien que sea gerente de marketing uh este es un poquito más lento vamos a ver acá gerente de marketing ok supongamos yo quiero contratar a un gerente de marketing ¿qué voy a hacer? no voy a postular nada sino que de una vez me voy a la sección de búsqueda de perfiles y luego lo vamos a seleccionar en México por defecto me debería mostrar México pero como yo estoy ubicado en España me va a mostrar eh y tengo contacto en distintas partes me va a mostrar perfiles de otras ubicaciones de por defecto le va a mostrar personas que son de México así que ¿qué pasa acá? yo pongo gerente de marketing y me muestra 119 mil personas yo no puedo ver todos los perfiles es como Google eh una persona no va a la segunda tercera cuarta página la persona se va a focalizar en los primeros resultados que le aparezcan por lo tanto entendiendo que un reclutador no es que postule una vacante es que busca de una vez a la persona que necesita por lo tanto la clave será aparecer aquí estos perfiles se llevan un porcentaje de personas de personas que puedan estar interesados y los llevan en un proceso de selección se contrata uno y no existe una vacante quiero ir y a lo largo de la presentación mientras te voy explicando algunas técnicas para generar visibilidad voy a ir desarrollando aún más esta temática del mercado oculto de empleo es decir los voy a ir desarrollando los dos a la par ¿ok? hay más elementos de este mercado oculto importantísimo ahora ¿cómo sé yo que estoy apareciendo en las búsquedas de reclutadores? ¿cómo puedo saber yo o cómo puedo lograr yo para ser visible? esta es una parte bien interesante ah bueno y hay reclutadores que utilizan un tipo de cuenta premium que se llama recruiter o de contratación que permite aplicar filtros y recuerda que no va a haber todo sino que va a haber aquellos que estén que aparezcan en primeras posiciones entonces tu objetivo va a ser estar allí ahora ¿cómo sé yo primero? que estoy en las búsquedas de reclutadores o de personas objetivos bueno este es mi perfil esta es mi sección principal del perfil y si yo bajo un poco hay algo que se llama tu panel tu panel te indica estadísticas bien interesantes y estos son o forman parte de los principales KPIs que debes utilizar en tu Linkedin mantén siempre un ojo sobre esto porque dependiendo de que si aplicas una buena estrategia o no entonces esto va a darte buenos resultados si esto que está acá está siendo efectivo y estoy apareciendo reclutadores básicamente este punto que se llama apariciones en búsquedas se va a sumar esto se actualiza de forma semanal y aquí me dice que en 597 ocasiones he aparecido en las búsquedas de personas pero vamos a ir un poco más allá y quiero ver quiénes y qué palabras porque quiero combinar todos estos elementos para poder darte herramientas y que sean más visibles voy a ver mientras al mismo tiempo que voy viendo estos KPIs voy a abrirlo con segundo pestaña ok aparte del número yo no te recomiendo solamente focalizarte en el número sino focalizarte en distintos aspectos uno es un buen puntaje que esté entre 90 entre 80 y 100 visualizaciones semanales es un buen punto a menos que seas reclutador en reclutador son unos números distintos depende lo primero que te dice es los tipos de perfiles o empresas que han hecho las búsquedas la primera pregunta que tendrás que hacer y si tienes la oportunidad esto también lo puedes ver hasta en el teléfono puedes ingresar a tu teléfono meterte en Linkedin y ver también estas estadísticas si tienes este mismo perfil de Linkedin ok puedes ver cuáles son las empresas donde tendrías que preguntarte estas empresas son relevantes si tú eres del sector bancario y aparecen aquí empresas del sector bancario perfecto un checklist vamos a ir con el primero de tres el segundo es las personas que hacen las búsquedas quiénes son deberían aparecer aquí reclutadores si aparece otro tipo de perfiles como perfiles que puedan ser vendedores y no estás apareciendo reclutadores entonces tenemos un problema en mi caso mi target no son los reclutadores mi target son los especialistas que son directivos y comerciales porque buena parte de los servicios que yo doy van para las empresas que buscan posicionar su marca desde Linkedin por lo tanto esto me interesa a mí y además también asesoro a personas que son coaches consultores asesores por lo tanto esto para mí está muy bien pero en tu caso debería ser diferente ¿por qué? imagínate que tú seas gerente de compra ok y de repente estás buscando empleo como gerente de compra apareces en búsqueda pero resulta que todos los que aparecen allí o los que están buscando son vendedores no te interesa esto si te interesa para tu trabajo pero no para conseguir empleo entonces esto lo que influye aquí es tu red de contactos y por último están las palabras claves usadas estas palabras claves para esto debes tener en cuenta la construcción de tu propio perfil es particular pero el perfil que yo tengo no es algo que se busque mucho si yo utilizara palabras como por ejemplo consultor de marca personal consultor de LinkedIn no es algo que cada rato se esté buscando desde el mismo LinkedIn pero si yo pusiera o si tuviese otro tipo de perfil como reclutador esto se disparara porque estos son perfiles que se buscan tremendamente se disparara entonces hay perfiles que se buscan mucho más que otros lo importante es aparecer tanto para empresas relevantes tanto para reclutadores o gerentes o dueños de empresas que puedan ser relevantes para ti y también con las palabras claves ¿cómo sé yo esto? es la pregunta la pregunta importantísima del posicionamiento acá para esto vamos a medir unas cosas uno ¿cómo un reclutador puede buscar un perfil como el tuyo? aquí ¿tienes algo donde notar? por favor anota esto esta parte es importante porque a veces construimos nuestros perfiles a veces construimos nuestro currículum en función a lo que creemos que sea relevante pero a veces nos pasa o nos saltan muchas cosas que tengo que incluirse ¿me explico? supongamos que yo sea gerente de marketing ok pero resulta que en México muchos headhunters o muchos reclutadores buscan los perfiles en español o en inglés cuando son gerencia media alta entonces si yo en mi perfil tengo gerente de marketing pero se me olvida poner marketing manager entonces estoy cometiendo un error si también se busca mucho como CMO Chief Marketing Officer entonces y el reclutador pone estas palabras entonces yo no voy a aparecer ¿por qué sé yo esto? es que mira la palabra que utilicé escribí gerente de marketing si tú eres especialista en compras analista de compras si tú eres analista administrativo si tú eres todas las palabras que te han relacionado contigo ten en cuenta que alguien lo va a buscar tu reclutador lo va a buscar utilizando determinadas palabras y esas palabras tienen que aparecer en tu perfil yo escribí aquí gerente de marketing y estos resultados ¿qué dice? gerente de marketing entonces si eres gerente de marketing debes tener palabras que sí están relacionadas pero para llegar a esta respuesta necesitas hacerte la pregunta siguiente ¿cómo un reclutador te puede buscar? o también ¿cuáles son las áreas en las que yo puedo apuntar? si eres un gerente comercial y también apuntas a ser aparte de gerente comercial gerente de cuentas clave porque esto forma parte de tu experiencia o director comercial entonces la palabra director la palabra gerente la palabra compras no, disculpe la palabra comercial la palabra venta la palabra cuentas clave tiene que estar allí porque si no no vas a aparecer esto tiene un orden 119 mil y hay distintos factores que influyen para que estos perfiles pero uno de ellos son las palabras y las palabras exactas que van a buscar un reclutador ahora vamos a ir analizando estos perfiles y te voy a ir explicando en donde vas a incluir las palabras ok esta parte es exclusiva de las personas que están buscando empleo ok importante las personas que apuntan a ser consultores es una dinámica cierta forma diferente pero en cualquiera de los casos yo escribí gerente de marketing y que es lo que dice griselo eso gerente de marketing claro aquí yo recomendaría que ella incluya un poco más de palabras clave porque esto se llama el titular y el titular es el punto más importante en cuanto a keywords así que hay bastante cantidad de espacio aquí lo más recomendable es que ella ponga mayor cantidad de palabras clave para entonces posicionarse por varias palabras porque si no solamente va a aparecer como gerente de marketing y con las demás no entonces primer punto el titular el segundo elemento que debes trabajar está en el cargo actual y las palabras que tú tengas en el titular deben aparecer en el cargo fíjate que no es un perfil que está inundado por todas partes con keywords tiene exclusivamente la palabra gerente de marketing en su cargo actual por lo tanto aquí es donde tienes que incluirlo y si no tienes la información actualizada de repente estás desempleado desde hace un par de meses crea una o crea una un puesto una un un cargo nuevo pero que indique las palabras clave esto para las personas que no que no están actualizados que no tienen empleo en la actualidad por ejemplo puedes crear un empleo nuevo vamos a darle clic aquí en más qué particular esto está muy lindo permíteme cerrar algunas cosas acá listo está todo bien supongamos aquí en cuanto a cargo vamos a poner la keywords si te das cuenta aquí ella tiene gerente de marketing bien yo quiero salir como gerente de marketing voy a poner acá gerente de marketing ok y si hay otras áreas que estén relacionadas a lo que yo trabajo los menciono como por ejemplo cuentas claves aunque este es de marketing aunque este es de de comercial pero hay algunos especialistas de de marketing que también abordan lo que es la temática de comercial por ejemplo puede ser desarrollo de negocio posicionamiento de producto o posicionamiento de marca porque un reclutador me puede buscar a mí con esas palabras aquí voy a poner las keywords y en empresa en vez de poner alguna empresa voy a poner acá en búsqueda activa como gerente de marketing ah es una lástima pero me muestra esto un poco más lento lo importante es que estás captando estos datos en búsqueda activa yo escribí hace un rato y ya todavía sigue escribiendo permíteme ver si puedo cerrar algunas cosas desde aquí pero sí me parece bastante raro que no me lo estoy mostrando en cualquiera de los casos así te recomiendo que crees uno nuevo y lo pongas desde el mes que estás buscando trabajo y así esto este algoritmo no te vaya a afectar y tengas algo actualizado en el caso que si estés trabajando asegúrate que estés incluyendo las palabras clave importante otro otro punto como el reclutador es que pueden buscar tu perfil en inglés ok tendrías aquí en este caso investigar esta sección porque LinkedIn también te ofrece tener tu perfil en varios idiomas de tal manera de que si yo accedo a aquel perfil y lo busco en inglés me va a aparecer en inglés y quien lo busque en español va a buscarlo en español pero es el mismo perfil ¿y cómo lo puedes añadir? perfecto dándole aquí añadir perfil en otro idioma esto me va a mostrar una sección en la que voy a añadir todo esto pero en inglés y se va a copiar es básicamente el mismo perfil pero en otro idioma esto te ayuda porque te va a generar mayor nivel de posicionamiento con distintas palabras y es sumamente positivo se lo puede sacar bastante en cualquiera de los casos date cuenta que la palabra gerente de marketing aparece varias veces después del cargo actual vienen los cargos anteriores que tienen peso no tanto como el cargo actual pero sí tienen peso si tú de repente ahora eres director de marketing y en cargos anteriores has sido gerente de marketing entonces puedes poner acá gerente de marketing puedes utilizar director de marketing y haces las combinaciones para que puedas aparecer en una u otra keywords esto sí tienes que verificar que tanto lo que esté en los cargos como el que esté en el titular estén allí esta parte es importantísimo ahora el primer elemento eran las palabras clave ah disculpen por último el último elemento que influye son las aptitudes las aptitudes casi nadie las usa pero hay perfiles que se posicionan aquí solo porque tienen las keywords las keywords que un reclutador está buscando entonces en estas aptitudes lo que tienes que añadir son todas las palabras con las que puede utilizar un reclutador hay gente que pone liderazgo pero no te recomiendo que incluyas ese tipo de palabras gestión de proyectos si pudiera ser sí que tú te dedicas a esto tienes que tendrás que preguntarte acá tendrás que poner gerente de marketing marketing manager estrategia comercial estrategia de posicionamiento de marca tlbtl todas las palabras claves que puedan influenciar para que tú aparezcas en determinadas búsquedas ok importante estamos hablando sobre la visibilidad aquí en las búsquedas el primer elemento que acabo de mencionar es el de las keywords pero este no es el único factor date cuenta que hay otra cosa interesante todos estos perfiles indican un número 2 a un lado lo habías notado en linkedin cuando tú te consigues a una persona siempre te vas a conseguir este número porque depende mucho de la relación que tengas contigo un perfil que te aparezca con un 1 significa que es un contacto tuyo una persona que aparezca en un nivel 2 significa que es el contacto de un contacto y una persona que aparezca en tercer nivel significa que es el contacto del contacto si te das cuenta aquí no me muestra ningún perfil de nivel 3 es más tampoco tengo de primer nivel pero lo más probable es que yo no tenga contactos aquí de este específicamente como de primer nivel al menos en cuanto al rubro de todas formas tengo que explicarte el tercer elemento lo que quiero decirte es lo siguiente si tú quieres aparecer en las búsquedas aparte de tener las keywords necesitas estar en la red de primero o de segundo nivel de linkedin estoy explicando el segundo elemento dentro del posicionamiento aquí importantísimo ¿cómo lo mido yo? ok interesante vamos a hacer lo siguiente lo que tengo que preguntarme es ¿qué tan visible estoy siendo para los reclutadores? y esto nos va a llevar a la respuesta que está relacionada a esta sección de apariciones en búsqueda ok? ok estuve en un problema con audio vamos a ver necesito entender un poco cómo es qué tan visible soy para los reclutadores estas temáticas son un poquito complicadas pero estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible ok? supongamos le voy a dar click aquí donde dice buscar y luego me voy a personas a mí me interesa saber cuántos reclutadores sean relevantes para mí y ver qué tan visible soy para ellos para esto voy a abrir una segunda pestaña acá y hacer la búsqueda lo primero que voy a poner es buscar acá personas exclusivamente de México para México me va a mostrar más de 12 millones de usuarios 13 millones y tantos mira 14 millones de usuarios me muestra primero por perfiles de primer nivel interesante 14 millones de usuarios espectacular pero yo no puedo ponerme en contacto con todo el mundo hace un momento yo les había mencionado el error que cometen muchos al buscar trabajo de buscar o tener un currículum metralleta es decir ta 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 mandárselo todo el mundo eso es perder tiempo te voy a explicar unas formas más efectivas que solo van a combinar el posicionamiento con el contacto con reclutadores que deben ser interesantes para ti he aplicado el filtro en México pero es muy grande 14 millones de usuarios es una locura vamos a reducirlo vamos a buscar personas que sean que sean o que en sus perfiles indiquen recursos humanos en este caso vamos a escribir RRHH o recursos humanos el OR me permite hacer combinaciones de variables OR reclutamiento o recruitment utilizar estas palabras 364 mil es un número absurdo es un número impresionantemente grande y yo no puedo ponerme en contacto con todo sobre todo porque como lo había mencionado en un principio hay reclutadores que se especializan en determinados perfiles no puedo conectarme con ellos necesito para hacerme la siguiente pregunta ¿qué reclutadores son interesantes para mí? ah si yo soy del sector de construcción hay otro filtro que es el que tengo que utilizar si le damos clic acá en todos los filtros me va a mostrar algo que se llama sectores y aquí vamos a incluir construcción ahora a la hora que tú quieras buscar a alguien y quieras ponerte en contacto con ellos necesitas aplicar lo siguiente identificar qué cargo tienen segundo poner la ubicación en donde se encuentra y tercero señales la industria si tienes la posibilidad por favor anota ya que esta parte es importantísima esto que estoy haciendo ahora abarca varios aspectos de la visibilidad más bien estoy avanzando bastante pero está también directamente relacionado con el posicionamiento ahora cuando busqué México me muestra 14 millones y es imposible llegar a ellos al poner recursos humanos me muestra 300.000 es imposible llegar a ellos también y perdería demasiado tiempo pero 7600 es un número mucho más fácil para mí de abordar muchísimo más fácil ya que me voy a poner en contacto con las personas exclusivamente que puedan estar interesadas en un perfil como el mío si tu trayectoria profesional está en otro rubro ok, utiliza ese rubro entonces claro hay otro tipo de perfiles de reclutadores pero no quiero meterme con esto recuerda cargo, ubicación e industria importantísimo ahora me muestra 7600 resultados son 7600 reclutadores del sector de construcción la pregunta es ¿qué tan visible soy para ellos? en este caso vamos a seleccionar tenemos algo interesante los perfiles que están en primero los perfiles que están en segundo son visibles los del tercero no son visibles y si yo le doy click aquí en contactos y señalo estos dos de 7600 ¿a cuántas personas son realmente visibles? 1700 esto significa que 6000 alrededor de 6000 personas no van a llegar a mi perfil por lo tanto mi recomendación acá, mi recomendación es que este número este porcentaje se incremente si tú quieres ser visible para los reclutadores del sector de construcción tienes que empezar a agregar estas personas esto va a impactar directamente en las estadísticas que yo les había mencionado los tipos de empresas y los cargos porque si no aprecias para recursos humanos significa que lo más probable es que no tengas como red de contactos a reclutadores y eso es un gran problema que es lo que vamos a empezar a hacer agregar a estas personas y claro una vez me acepten me pongo en contacto con ellos hasta ahora hemos visto que para poder sacarle provecho a LinkedIn necesito generar visibilidad necesito saber relacionarme con los otros y necesito dar el impacto adecuado el impacto es el perfil el perfil, el perfil, date cuenta el perfil pero el perfil va a ser insuficiente sin los otros dos elementos ahora estoy hablando de la visibilidad y el primer elemento de la visibilidad es el posicionamiento porque tu objetivo es aparecer en las búsquedas reclutadoras esto tiene su propio algoritmo que estaba explicando uno con las palabras claves o keywords dos con tu red de contactos y tercer elemento que influye en las apariciones que están acá es la afinidad cuando yo hago búsquedas me mostrará personas que son de mi propia industria por lo tanto si tú quieres aparecer en el rubro de construcción tu perfil debe ser de rubro de la construcción y esto a veces lo he visto que he analizado los perfiles de la gente y he notado que están en un sector diferente a lo que ellos están buscando y esto también es un gran error porque LinkedIn el algoritmo hace o apunta a mostrar los mejores resultados para cada perfil por lo tanto se lo mostrará en base a lo que escriba se lo mostrará en base a que esté en su red y se lo mostrará en base a que estén en su propia ubicación y también estén en su propio rubro entonces, ¿cómo puedes saber tú en qué rubro estás? le das clic en este lápiz y aquí hay una sección que se llama sector si yo busco empleo en el sector de construcción debo darle clic aquí y buscar el sector de construcción para ser visible combinándolo con las palabras clave combinándolo con mi red de contacto y tenlo por seguro que este número de visualizaciones y apariciones en búsqueda se te va a ir hacia arriba en gran medida porque hay muchos si eres del sector de construcción con esta cantidad de personas que hay que hay en cuanto a recursos humanos hay muchas posibilidades el problema está en el que, de nuevo, nosotros apuntamos mucha gente lo que hace es ir a OCC postular a la vacante en lo que está público y es donde hay más dificultades para conseguir empleo más bien apunta a encontrarte con las empresas que sean relevantes para ti identifica dónde están los reclutadores que puedan estar interesados en un perfil como el tuyo identifica a las otras personas que toman decisiones en las empresas como el gerente, el gerente de proyecto o alguien que pueda ser tu jefe directo y de una vez lo buscas en función a tu rubro o a tu sector, a tu industria ponte en contacto con ellos y preséntate porque muchas veces, en la mayoría de las veces ni siquiera participa un reclutador ponte en contacto de una vez con ellos y vas a evitar el problema de estar postulando con una vacante de trabajo pero esto influye en o bueno, esto es una buena segmentación recordando que hay tres factores cargo, ubicación y industria ya he explicado varios elementos y sí, ya hemos primero, ya he abordado lo que es la temática de aparecer en las búsquedas el siguiente y de una vez lo estoy abordando es el de llegar de una vez a las personas que toman decisión ¿ok? aparte de ti, imagínate que tú seas gerente de marketing aparte de ti, hay 119 mil resultados 119 mil personas que tienen wow, este cargo lo cual es absurdamente grande y mucha gente está buscando trabajo según LinkedIn, más de un 80% de personas están abiertas para ofertas de trabajo entonces significa que si tú quieres más oportunidad tienes que ser más visible que tu competencia de nada vale que tú construyes tu currículum o tu perfil y lo dejas allí cuando te das cuenta que tienes un número absurdamente grande que es de 119 mil personas que también están buscando el empleo que tú y que tú estás en la parte de fondo entonces necesitas hacer estrategias para ser más visible por un lado por otro, también ten en cuenta que mientras más alta es la posición que tú tengas menos ofertas de trabajo en el mercado pero esto es otra temática en este caso son 119 mil vamos a ver lo siguiente nuestro que tipo es luego identificar a los reclutadores que puedan ser nuestro target y ponernos en contacto con ellos entonces, aparte de los reclutadores que otros tipos de perfiles son interesantes para ello me voy a volver voy a regresar, no sé cómo estoy de tiempo yo por acá voy a regresar a lo del mercado oculto de trabajo mercado oculto de trabajo aquí está, el mercado oculto de trabajo nos hace entender que lo que se publica en OCC en computrabajo o en cualquiera de estos portales es una fracción muy pequeña y es la parte donde hay más competencia es más, el 97% de las personas busca empleo por los portales de trabajo eso te lo digo de una vez tienes más competencia, menos oferta entonces, ¿cómo contratan las empresas? ¿por qué no publican sus vacantes? y esta es una pregunta interesante recuerda que LinkedIn es algo que mencioné en un principio te da personas tu habilidad para prospectar como el ejemplo del evento saber con qué persona te vas a poner en contacto te va a ayudar saber cómo le vas a abordar te va a ayudar entonces mi objetivo es aplicar esto a este medio virtual, a LinkedIn entonces, ¿qué pasa con el mercado oculto de empleo? yo como empresa quiero contratar a las personas sin que mi competencia ni nadie lo sepa entonces, probablemente te ha pasado a ti que en tu departamento sumamos que tú estés en el área de logística llega el jefe o el gerente de logística y dice ¿alguno de ustedes conoce a alguien que quieran referir? porque necesito a alguien para trabajar acá sale una persona refieren al final a dos o tres se contacta con ellas se lleva en un proceso de selección se contrata uno no intervino ningún reclutador se contrata a la persona y nadie nunca supo en la vacante la mayoría de los casos ocurre así no es algo que diga yo es algo que hay mucha investigación mucha noticia sobre este tema si como busqué aquí me aparecieron más de 11 millones de resultados ¿cuántos eran? 13 millones 13 millones de resultados es un número absurdamente grande no es algo que vengo yo a inventarles a ustedes hay mucho entonces, así es como la mayoría de las empresas apuntan entonces ¿qué significa esto? que los reclutadores son unos de los que forman parte de la ecuación porque manejan el 18% de los vacantes de trabajo hay otro tipo de perfiles ¿cuáles? regreso al caso del jefe de logística que pide personal para esa vacante no hay manera de saber que existe una vacante no hay no lo existe no hay la única manera de saber esto es que te contacten se pongan en contacto contigo o que tú participes allí entonces quienes saben de eso son los que postulan no los que postulan sino los que están en el proceso los que son contactados el equipo del departamento y el jefe entonces aparte de los reclutadores ¿cuáles son los otros tipos de personas con los que tú tienes que ponerte en contacto? así es a tus jefes directos que son las personas que tienen la necesidad de contratar a una persona y los que piden esta solicitud o referencia para poder contratar a alguien uno y el otro tipo de perfil son los mismos empleados o las personas que tengan perfiles como tú y yo y ya hemos identificado tres personas reclutadores jefes directos y otras personas que tengan perfiles o profesionales similares a ti ok ya vamos a ir un poco más avanzado hasta este punto y quiero hacer un pequeño resumen antes de seguir adelante porque estoy combinando distintos factores esto que estoy explicando es algo denso son bastante cantidad de cosas hasta este punto he explicado lo siguiente en LinkedIn la clave es la red es la red la clave es que puedes ponerte en contacto con personas dependiendo del cargo del rubro y distintos factores la clave está en el que las vacantes no se publican y que no debes estar postulando vacantes sino de una vez poniéndote en contacto con las personas que influyen en un proceso de selección también he explicado el mercado oculto de trabajo también he estado explicando un poco más sobre cómo es que se contratan y cuáles son las personas que influyen o participan en este rubro en la toma de decisiones he explicado un poco sobre cómo funciona la visibilidad en LinkedIn también y hablé del algoritmo del posicionamiento ahora también expliqué cómo tú apunta cómo tú puedes apuntar a ser visibles para los reclutadores y por último estaba explicando de que hay tres tipos de personas que participan por lo general en un proceso de reclutamiento esos son tres tipos de personas que tú tienes que tener en tu foco para ponerte en contacto con ellos ok ahora aparte de los reclutadores ya estando que en el sector de construcción la siguiente pregunta es ¿quién puede ser mi jefe directo o mi supervisor directo? ahí donde está la pregunta si tú eres coordinador de logística o coordinador de compras analista de compras entonces tu target va a ser jefe de compras o gerente de compras pero vamos a poner jefe de compra en el sector de construcción puse jefe de compra y me mostró tres mil cien estoy haciendo una búsqueda focalizada algo que me va a dar mejores resultados porque de una vez me estoy poniendo en contacto con personas que pudieran estar necesitando un perfil como el mío y esta parte es clave esta parte es importantísimo entonces la forma en como nos vamos a poner en contacto esto va a ser diferente con un reclutador eso sí pero esto es también de otra temática otro tipo de perfiles es vamos a buscar a otros especialistas que sean de mi rubro que yo sea analista de compras bueno vamos a poner analista de compras vamos a buscar otro tipo de personas para ponernos también en contacto con ellos y ya de una vez mira 969 puede ser analista de compras puede ser asesor de compras puede ser comprador puede ser coordinador de compras pero son perfiles que están o que pueden participar dentro del mismo proceso te invito a que te pongas en contacto con ellos los tres se abordan de manera muy diferente entonces ¿cuál es la clave en LinkedIn? es saber prospectar y encontrar tu personal objetivo el LinkedIn quien consigue quien consigue empleo es aquel que utiliza estrategia más aquel que que tiene solamente construir un perfil solamente por construirlo en la última parte que quiero mencionarte es cómo lo vas a abordar esto está relacionado con los primeros tres puntos que yo mencioné que es el de impacto el de visibilidad y el de relaciones la parte de relaciones es muy importante y que no puede pasar desapercibido me explico para responder a esta pregunta voy a volver al ejemplo del jefe de compras de jefe de logística que pide que a alguien que refieren a una persona para trabajar en el departamento ok si te preguntan a ti hey refíreme a alguien para trabajar acá tú referirías a cualquier conocido la verdad es que no para uno referir a alguien tiene no solamente que conocer a la persona sino confiar en esa persona si tú refieres a una persona y la persona queda mal tú también quedas mal con la empresa por lo tanto te vas a asegurar de que sea una persona de confianza una persona que tú le conozcas los valores que tú sepas que es alguien que no va a hacer las cosas mal sino que va a trabajar va a ser responsable no va a dar problemas porque si no recuerda que van a hablar mal de ti por lo tanto hay personas que le preguntan en los trabajos que refiere a alguien y no refieren a alguien porque no ha generado esa confianza por lo tanto tú que buscas empleo y entendiendo que las vacantes no se publican ¿cuál es la habilidad que tú tienes que generar? la de generar confianza tú no referirías a nadie así por así bueno no a nadie sino a cualquier persona tú refieres a alguien a quien tú confías si tú de repente contactas con alguien supongamos a esta persona Dania le mando una invitación y tan pronto me acepte la invitación yo le mando mi currículum ¿qué va a pensar ella? le estoy agregando solamente para que ella me agreguen a la empresa y si ni siquiera me conoce yo soy un desconocido para ella menos todavía y es donde entran en juego las relaciones la manera en como tú vas a abordar a cada persona objetivo lastimosamente y afortunadamente esta es una presentación bastante limitada y digo de las dos formas porque afortunadamente es lo suficientemente concentrada para que a partir de este punto comiences a ver lo que es la empleabilidad de una manera muy diferente de que hay un horizonte más amplio de solamente construir un currículum por construirlo así no es la clave está en el que hay muchas maneras en cómo se pueden contratar y que las empresas no publican las vacantes y que a la hora de poder buscar empleo necesitas tener más estrategia y que va esto mucho más allá de un currículum el currículum si es importante es vital es imprescindible pero es insuficiente por lo tanto necesitas mecanismos para hacerlo visible y también hacerlo oportuno entonces mi objetivo precisamente es este darte un horizonte mucho más amplio por eso digo que afortunadamente porque si me extiendo demasiado voy a terminar confundiendo a todos ya que esto es complejo de por sí todo lo que he explicado tiene cierto nivel de complejidad pero desafortunadamente porque quedo corto quedo corto con los otros aspectos de tu perfil y el de generar relaciones sin embargo culmino con esta frase con esto con este elemento debe ser oportuno para encontrar tus personas objetivos aquellas personas que sí tienen influencia no utilices tu currículum con la técnica metralleta porque vas a perder muchísimo tiempo tú pensarás de que estás mandando 100 currículum o 50 currículum al día pero estás perdiendo tu tiempo cuando deberías focalizarlo en personas que eso es un relevante y por último debe generar habilidades sociales así sea de forma virtual o personal para que la gente para captar la atención de la gente y generar su confianza y que ellos quieran referente una persona que es capaz de hacer esto consigue empleo con mucha más facilidad el problema es que no es algo tan sencillo es una materia de generar habilidades de igual forma yo tengo varios tipos de cursos yo no sé si existe la posibilidad acá que luego a los asistentes yo les puedo compartir un tutorial en la que que es de alrededor de 5 o 7 videos en donde yo profundizo más sobre cómo es el uso de LinkedIn donde cómo mandar mensajes cómo contactar con reclutadores cómo optimizar el perfil sección por sección y esto les va a gustar mucho se lo tengo de hecho en mi canal de YouTube y se los puedo compartir con gusto para que puedan extender lo que no pudimos abordar hoy lo puedan extender allí en verdad ha sido un verdadero plazar ha sido un verdadero gusto que hayas compartido este paso junto conmigo quiero llegar y aprovechar de responder a las preguntas que han aparecido por aquí y bueno después les voy a compartir lo que es este enlace para que para que ustedes puedan tener acceso a estos videos o estos tutoriales recuerda que me pueden encontrar como Luis Parado acá en LinkedIn este es el perfil mío hay dos perfiles de Luis Parado el mío tiene esta camisa azul así que bien importante y bueno quedamos pues al pendiente vamos a revisar que comentarios están por acá tengo cinco preguntas por aquí voy a responderlos y luego les voy a indicar cuáles cuáles son los videos se los voy a mandar por YouTube contra el ruido por favor todos los panelistas dice buen día por favor me indica la influencia de la fotografía del perfil mira qué interesante pregunta porque lo que yo explico en LinkedIn es básicamente lo que lo que lo que lo que puedes o lo que se aplica en el día a día imagínate que tú vas para una fiesta ok vas para una fiesta vas para un evento y tú te vas con la mejor pinta vas con la mejor pinta el hecho de que tú llegues allá va a ser de que todo el mundo voltee y esté detrás de ti en realidad no pero basta con que vayas mal vestido y las personas no te van a te van a ignorar bueno o podrán criticarte eso sí la fotografía es básica la fotografía es importante pero una fotografía no te va a conseguir nada en un evento en cualquier tipo de situación se trata de utilizar esa confianza el sentido común porque obviamente tienes que apuntar a tener una buena fotografía a verte bien de forma profesional pero tu habilidad de prospectar de llegar a las personas objetivos saber cómo abordar y generar esa confianza que te lleve a generar oportunidades de negocio o que te lleve oportunidades de empleo eso es algo que dicta mucho más de una fotografía mi respuesta es sí es importantísimo pero es básica muy pero muy básica no puedes hacer esto tener una buena estrategia en LinkedIn sin una excelente fotografía y si quitas tu fotografía mucho peor porque los perfiles que no tienen fotografía tienen 14 veces menos visualizaciones que aquellos que sí la tienen importante Bribe me dice gracias Luis en redes sociales nos pregunta qué tipo de publicaciones nos recomienda realizar si soy diseñador gráfico wow qué tipo de publicaciones en este caso tú estás apuntando a trabajar la marca personal cuestión que está muy bien pero para trabajar la marca personal tienes que crear publicaciones con objetivos y también tienes que apuntar a persuasión me explico un punto importante a la hora de buscar empleo es generar que la gente es lograr que la gente te reconozca como un experto o se sienta en confianza contigo entre los primeros en la primera parte yo les había mostrado como unas imágenes en donde gente que me mandaba mensajes y me preguntaba sobre mis servicios ¿por qué pasa esto? porque yo creo publicaciones y genero interacción pero por publicar o compartir cualquier publicación ¿va a ser suficiente? no esto influye en cuanto o sea lo que influye aquí es el objetivo si tú vas a compartir una publicación tendrás que preguntarte eso ¿qué le interesa a tu persona objetivo? ¿qué está relacionado contigo? si tú eres de repente experto en compras y tienes amplia experiencia en compras y quieres que la gente te reconozca y eso te lleve a oportunidades ok, prospecta todo este tipo de personas que te he mencionado y comienza a hablar sobre las cosas que tú sabes y que sean de valor para tu red como por ejemplo cómo mejorar y optimizar los procesos en compras cómo ahorrar un 20 o 30% del importar equiproducto cómo hacer una correcta gestión de proveedores cosas que están relacionadas contigo porque así es como quieres que te vean y al mismo tiempo eso está generando algo que le añade valor a la red para esto tendrás que preguntarte qué tipo de publicaciones van a ser interesantes para que las personas te reconozcan como ese experto uno y lo otro tus publicaciones tienen que ser bien persuasivas pero esta es otra temática esta parte es complicada pero espero haberte respondido a esta pregunta vamos a ver contra el ruido nos dice por favor nos pueden compartir la grabación ok esto es algo que tendría que preguntarle a los administradores del taller o sea nos dice hola buenos días el título del puesto se deben poner en español o en inglés puedes crear el perfil en los dos idiomas en el idioma español pones tu titular en español en el idioma inglés pones tu titular en inglés esta parte es importante y qué buena pregunta que me has mencionado no sé qué pregunta es Betty nos dice mi nombre es Bettina Watt de Essetian Group nos dedicamos a la búsqueda de talento directivo que interesante que interesante vamos a ver acá contra el ruido nos dice gracias yo soy consultor acústico soluciones de ruido y vibraciones acondicionamiento y alimento acústico por donde me sugieres darme a conocer consultor acústico soluciones de ruido y vibraciones por donde mira Linkedin es interesante porque te permite conectarte con la gente dependiendo del que cargo tú tienes esto te va a ayudar mucho ya que de una vez vas a apuntar a la gente que te interesa te recomiendo muchísimo Linkedin porque vas a no vas a perder tiempo vas de una vez a la persona que te interesa en Linkedin en Facebook puede ser interesante porque tendrías que estar apuntando a grupos especializados pero el problema es que eso están también colapsados la gente pone muchísima publicidad en Facebook y es una verdadera locura montarte una estrategia así que es lo que le dé la respuesta a esa visibilidad y esta pregunta no es tan sencilla que digamos quiero vamos a ver Mónica Tienda nos dice ¿se pueden hacer salas de juntas en Linkedin? ¿cómo salas de juntas en Linkedin? yo sí tengo una opción de hacer live de hacer streaming esto es algo que pocas personas en el mundo por cierto tienen que es de hacer streaming desde Linkedin y esto lo hago a través de una plataforma aparte en mi sección de You pero esto es algo que se hace como solicitud y Linkedin mismo lo tiene que aprobar pero no se puede hacer lo que sí puedes crear son eventos en eventos donde invites a la gente y que ellos vean las publicaciones o todo lo que se comparta a través de ese mismo evento eso sí lo puedes crear Controleros nos dice sí en Linkedin pero ¿en qué sector? ella va pero esta pregunta mira para llegar a esta pregunta tendrás tú que hacer una definición de cuál es tu persona objetivo no lo puedo hacer yo porque no es algo que yo conozca no es una temática que yo conozca tendrás que preguntarte en qué empresas o qué rubros son los que tú puedes trabajar y en base a esto este y en base a esto decir mira estos serían los sectores donde puedo estar apuntando porque en Linkedin hay 135 sectores tendrías que hacer algo muy muy focalizado o si no hay algo que esté bien determinado busca personas que tengan cargos similares al tuyo identifica las empresas donde trabajan para ir teniendo una idea en qué rubros son los que ellos trabajan esto pudieras tú hacer qué pregunta qué pregunta tan interesante perfecto Alfredo nos dice ¿cómo puedo acceder al tutorial que mencionaste estos luego? se los voy a compartir el equipo de México Puede se los voy a compartir en un enlace en una liga y que ustedes accedan después a este tipo de tutorial en cualquier caso ha sido un verdadero gusto como les había mencionado sé que estas temáticas son complejas no es tan sencillo porque apenas estoy como que entrando por la misma punta de ese iceberg pero de nuevo mi objetivo es darte un horizonte mucho más amplio Linkedin se le puede sacar muchísimo pero entra en juego en ti la habilidad de hacerte conocer de llegar a tu audiencia objetivo de presentarte con ellos y de generar relaciones de confianza muy importante quedo al pendiente qué otra cosa puedes mencionar bien Juan nos pregunta ¿recomiendas Linkedin Premium? Linkedin Premium Sales Navigator la Linkedin Premium de empleo no la recomiendo en Latinoamérica no la recomiendo en Estados Unidos pregunta ¿pagar Linkedin Premium me ayuda a ser encontrado más rápido? no Linkedin Premium no te ayuda la cuenta hay cuatro tipos de cuentas premium en Linkedin la de empleo la de negocios la de ventas y la de reclutamiento la mejor para buscar empleo aunque no lo creas es la de ventas porque esa te permite una cantidad de filtro impresionante tiene unas opciones espectaculares que no la tiene ningún medio en serio si bien los filtros que yo apliqué son un poquito complicados los de 6 navegueros son mucho más completos hasta puedes recibir alerta de lo que hacen las empresas relacionadas a tu rubro o que te interesen para que tú puedas participar en series pero es un nivel muy superior y es muy compleja explicarlo así es muy compleja yo doy informaciones de 4 o 5 horas sobre cómo utilizar esa herramienta pero no es así eso sí te digo que es un poquito más complicado lo que parece en cualquiera de los casos como ya había mencionado en verdad es un gusto que hayas podido participar acá recuerda que luego voy a estar compartiendo lo de la información de estos vídeos que se lo van a estar compartiendo ustedes espero que se lo puedan compartir o las personas que se han registrado y han indicado los datos de contacto probablemente se lo vayan a estar compartiendo ha sido un gusto y bueno hasta la próxima nos vemos en la próxima